Una madre de familia en medio de su preocupación y desespero ante el estado de salud de su hijo expone los hechos de la situación por la que hoy lamentablemente pasa su hijo debido a una fractura en una de sus manos. Yo hago este llamado porque es que de verdad tengo un niño de 8 años que tiene una mano fraturada. El mes antepasado se la partió y este mes, el 16 de mayo, tenía que llevarlo al hospital de acá de Barranca Berneja para que el ortopedista lo mirara, le hicieron a Radio X y le sacaran un pin que le metieron. Lo llevé el día sábado y me dijeron que no, que ya no tenían por qué atender al niño porque mi EPS era Sabia Salud, cual pertenecía al municipio de Yondo, Antioquia, que es Alianza Medellín. Y hoy fui a Yondo, Antioquia y me dijeron que la cita me la dieron, pero para Puerto Berrío y la verdad yo no me encuentro con transportes, soy una mujer cabeza de hogar, tengo tres niños pequeños pues si de verdad no me encuentro con condiciones de viajar, ni creo que tampoco hay transporte en que viajar. Pues yo le agradezco a cualquier persona que me colabore, que de verdad yo no puedo dejar al niño con ese pin en esa mano. Asegura esta madre cabeza de hogar que en medio de la situación no cuenta con recursos económicos para poder realizar lo correspondiente, en el que tampoco ha contado con una respuesta clara y oportuna por parte de su EPS. Gracias por ver el video.